Nos sorprendió mucho porque es temprano todavía, pero fue un motivo de alegría, nos subió el ánimo a todos. Estábamos en Playa Las Canteras esta mañana y pasaron como si nada, como si fuera plena temporada, dos adultos nadando tranquilamente y bueno, nada, esto nos da la esperanza de que vamos a tener bastantes más. La cantidad máxima de individuos entra estimativamente en septiembre. Entonces, digamos, desde este momento hasta septiembre ingresan cada vez más, son muchas más las que ingresan que las que salen. Y digamos nada, revisando registros del año pasado, la primera ballena que vimos fue el 21 de abril, así que esta es todavía anterior y los motivos pueden ser un montón, digamos. Esto no quiere decir que vayamos a ver ahora al doradillo seguramente ballenas, por ahí vamos a tener que tener un poco más de paciencia, esperar un poco más, porque al principio se ven esporádicamente y después se empiezan a ver con más asiduidad. Gracias.